Jeremías, queremos animar en esta mañana, en este momento que nos encontramos aquí en este edificio tremendo que me decías que es la Municipalidad de San Francisco. La Municipalidad de San Francisco, un lugar muy visitado por muchos a este lugar. Vienen de Europa, vienen de todas partes del mundo y pues bueno, ahora te tenemos aquí. Sí, qué bueno. Tú aquí dando el devocional que ya lo van a ver pronto y pues es para nosotros un gusto tenerte y que nos visites. Gracias al Señor. Bueno, queremos aprovechar esta oportunidad para animar a los hermanos de Guatemala a que asistan a unas actividades especiales que vamos a celebrar en el mes de junio. Vamos a recordar las fechas y vamos a dar alguna información, aunque todavía no está toda la información completada, pero por lo menos para animar a los hermanos no solamente de Guatemala, sino de los países vecinos. Claro que sí. Bueno, en el mes de junio, mis hermanos, a todos los que nos van a estar escuchando, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, México. Esperamos México, que nos visite México, que esté con nosotros también. Y pues dije Nicaragua, Honduras, Honduras. Ojalá y que nos puedan visitar. En junio tenemos la actividad con el pastor José Manuel Sierra. El 21, bueno, el 21 es una visita especial que vamos a estar llevando a cabo en la cárcel, una de las cárceles más peligrosas en Guatemala que estaremos llevando el mensaje. Esperemos que nos dejen entrar y nos dejen salir. Bueno, ojalá que nos dejen salir. Pero es el 22, 23, 24 y 25 el pastor estará con nosotros allá en Guatemala, con todos ustedes. Así que a todos aquellos que han seguido el canal de YouTube y Facebook de nuestra iglesia Centro Evangélico Vida Nueva, bueno, no se pierdan esta gran oportunidad que tendrán para conocerte. Sí, aparte dentro de poquito vamos a dar un email, un correo, un teléfono, una dirección del lugar, ¿verdad? Exactamente, estaremos enviándoles, vamos a poner en el website de nuestra iglesia toda la información que ustedes van a estar necesitando para inscribirse. Exacto. Y que todo mundo pueda estar llevando. Recuerden, estas actividades hay cupos limitados, así que por favor, ojo, porque cuando ya esto se llene tenemos que cerrar. Se pueden quedar fuera mucha gente si lo dejan para última hora. Así que por favor, nosotros vamos a estarles enviando toda la información que ellos van a estar necesitando, números de teléfono, de WhatsApp, e-mails y todo lo que se va a necesitar para que... Bueno, pues hermanos, solamente nos queda decirles que prepárense, empiecen a orar para que el Señor nos dé sabiduría en la organización de estos eventos y contamos con la presencia de todos ustedes y también animamos a los hermanos que viven en otras naciones, también de nuestra iglesia virtual o que no sean de la iglesia virtual, a que estén con nosotros durante esos días, porque va a ser realmente, creo que algo muy interesante, muy lindo. Para mí es la primera vez que voy a Guatemala, tú la conoces perfectamente porque eres de allí. Te va a encantar, te va a encantar. Y me va a encantar, ¿no? Qué bueno. Pues hermanos, les esperamos, confiamos en vuestra presencia. Que Dios les bendiga. Amén. Felicidades.